Una mitad. Pero realmente, levántalo. Vamos a explicar lo que es un refuerzo. Un refuerzo es un estímulo asociado a un comportamiento. Eso es súper importante. Un refuerzo es un estímulo asociado a un comportamiento. Que tiene la característica que produce un efecto futuro sobre ese comportamiento. Si el refuerzo es positivo, el el comportamiento tiende a repetirse o a intensificarse. Si el refuerzo es negativo, el comportamiento tiende a disminuir en el futuro. Entonces el refuerzo es un estímulo asociado a un comportamiento. Que tiene un efecto en el comportamiento futuro. Ya sea incrementando el comportamiento o disminuyendo. Si nosotros ponemos un refuerzo positivo como un premio, una recompensa, algo agradable, el perro tiende a repetir el comportamiento en el futuro. Si nosotros al comportamiento le ponemos un estímulo negativo, o sea, un aversivo, el perro en el futuro tiende a disminuir el mismo comportamiento. Por ejemplo, si al perro cuando viene a mí y se siente espontáneamente y yo le doy una recompensa, cada vez que el perro se siente va a requerir o esperar una recompensa. Si yo cada vez que le doy alimento al perro hago sonar un clicker, el perro va a relacionar que después del clicker viene una recompensa. asociado al clicker viene una recompensa. O sea, lo primero que hacemos es cargar el clicker. Esto es un clicker que no tiene nada más que un sonido corto y que suena siempre igual. De ida y vuelta. Click. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero, cargamos el clicker. Comida, clicker. Comida, clicker. Un granito de comida, un clicker. Un granito de comida, un clicker. Un granito de comida, un clicker. Él ya sabe que el clicker significa recompensa. Una vez que ya sabe que el clicker significa recompensa, yo puedo marcar los comportamientos que quiero que el perro repita reforzándolo positivamente haciendo un clicker. Entonces, el estímulo del perro va a hacer que el comportamiento se repita. Yo cada vez que hago un clicker a un comportamiento, el perro va a tender a repetir el comportamiento porque asociado al clicker viene una recompensa. Él está en la etapa en que el clicker significa recompensa. A medida que el perro entiende el comportamiento y lo relaciona con la señal del clicker, porque viene la recompensa, yo le pongo un nombre al comportamiento. Por ejemplo, si el perro se siente espontáneamente, yo digo, sit. Muy bien. Después que suena el clicker, el perro puede saltar, hacer lo que sea. Lo importante es que nosotros marquemos el comportamiento que queremos que se repita con el clicker. El perro se sentó, clicker. Muy bien. ¡Bien! Premio. Una recompensa. ¿Te lo entiendes? ¿Te lo entiendes? ¿Te lo entiendes? No, no, no. Cada vez que suena el clicker, el perro va a asociar que viene un cariño, un premio, una recompensa. Este clicker, una vez que el perro aprende el comportamiento, se va eliminando y quedan solamente caricias, ya no hay que dar premio. Es más, cada vez que nosotros vamos ensayando un comportamiento o un nuevo comportamiento, nosotros tenemos que hacer el clicker o el refuerzo alternado, cada vez más alternado. ¿Cuál va a ser la medida del refuerzo que voy a dar, de la recompensa que voy a dar? La medida va a ser la mínima posible para que el comportamiento se mantenga. Si yo lo extingo por completo el refuerzo, ese comportamiento va a tender a desaparecer. Pero si yo de vez en cuando lo refuerzo, ese comportamiento se incrementa, se intensifica. Lo vamos a ver con el cachorro. Lo primero que tiene que hacer el cachorro es aprender el nombre, yo lo llamo, Fabio, tiene que venir. Lo segundo, a relacionar que sentado es sit, echado es platz, ladrar es forán. Esa, con esas cuatro señales, un cachorro de cuatro meses debiera más o menos controlarse. La otra señal que todavía no le hemos enseñado es quieto. que debiera ser la otra señal que puede venir en el futuro. Yo esa señal de quieto la puedo marcar cuando yo al perro lo dejo sentado, me muevo un poco y él se queda quieto, yo puedo complementar la señal de sit, quieto, y lo marco. Si él se queda quieto lo marco y después el perro puede saltar. Después que suena el clicker el perro revienta, hace lo que quiere, se libera totalmente. Es importante, pero suena el clicker y tiene que venir una recompensa. Veámoslo con el cachorro. Ya. 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 Gracias.